Entre ayer y hoy ha salido una historia digna de una película de Hollywood pero muy macabra y que es que el ejército ruso ha encontrado no uno sino varios laboratorios secretos en Ucrania en donde estaban desarrollando armas químicas y también tenían resguardados virus mortales laboratorios ucranianos que además eran no de Ucrania sino del gobierno de los Estados Unidos y que para evitar que los encontraran de manera veloz destruyeron todas las evidencias los ucranianos y estadounidenses porque todo esto violaba las convenciones de Ginebra esto ya ha sido confirmado por Rusia por China e incluso por los propios Estados Unidos esta es una información que no vas a ver en ninguna cadena de televisión aquí en el occidente te lo puedo asegurar ni en México ni en Estados Unidos apenas se encuentra en las redes sociales pero es algo sumamente grave porque la aparición de estos laboratorios justificaría incluso la invasión rusa ucrania se acuerdan de irak que estaban no supuestamente los iraquíes desarrollando arma de destrucción masiva nunca les encontraron bueno ahora que creen si encontraron laboratorios se los toparon muy fuerte y esto lo dio a conocer el día de ayer el ministerio de defensa ruso y aquí estoy leyendo Sputnik que ya no se lee en todo el mundo pero bueno en México si se puede leer en laboratorios ucranianos han estado desarrollando componentes de armas biológicas no y según esto fue encontraron los rusos en esta operación militar la evidencia de que fueron destruidos patógenos o sea virus y bacterias de la peste del antrax del corela entre otros ojo con el dato que dice bueno el vocero del ministro de defensa igor konashenkov destacó que el régimen de kiev destruyó de forma precipitada evidencias de un programa de armas biológicas financiado por el pentágono que dijo el los rusos hemos recibido documentación de empleados de laboratorios ucranianos sobre la destrucción con carácter de emergencia el pasado 24 de febrero de patógenos especialmente peligrosos como peste antrax tularemia cólera y otras enfermedades mortales wow el pentágono se sigue señalando el portavoz de la defensa rusa se mostró preocupado ante la posibilidad de que se revelara la realización de experimentos biológicos secretos en el territorio ucraniano que también subrayó que para que no saliera la luz que washington y kiev viola la comisión la convención sobre armas biológicas el ministerio de salud de ucrania emitió una directiva para la eliminación con carácter de emergencia de las reservas de patógenos peligrosos almacenados el ministerio ruso de defensa publicó ese domingo varios documentos que confirmaban este hecho de que estos patógenos peligrosos fueron destruidos el 24 de febrero what y efectivamente esta es la cuenta del ministerio de defensa ruso está en ruso pero bueno publica documentos que están en ucraniano y bueno pues pongo que donde demuestra precisamente no la ya que aparecen los patógenos aquí dice difteria pseudo no sé qué difteria le informa varios patógenos el cólera neumonía fíjense en fin varios virus aquí vamos a ponerlo así vamos a ponerlo aquí la de aquí aparece esto no difteria difteria pseudo no sé qué difteria difteria cirosis le informis otras termofilis la verdad e coli que es el cólera aureginosa y bueno uno de neumonía bueno con amor no estaba el covid o un coronavirus pero como la ven es algo sumamente grave que los el ejército ruso se ha encontrado esto y saben que los chinos les llegó la información y hoy dijeron que todavía hay más laboratorios en ucrania y en muchas partes del mundo estadounidenses algo muy grave y es finalmente también el reclamo de los chinos sobre ese tema 26 laboratorios tiene el pentágono solo en ucrania 330 laboratorios tiene el pentágono en 30 países guau y saben que estos son los chinos es la cancillería china pues hoy lo confirman en eeuu en una reunión en donde estuvo la subsecretaria de estado el senador de florida marco rubio le preguntó si efectivamente habían laboratorios biológicos estadounidenses en ucrania y bueno lo aceptó la funcionaria de washington vamos a escuchar bueno i only have a minute left let me ask you does ukraine have chemical or biological weapons ukraine has a biological research facilities which in fact we are now quite concerned russian troops russian forces may be seeking to uh gain control of so we are working with the ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of uh russian forces should they approach i'm sure you're aware that the russian propaganda groups are already putting out there all kinds of information about how they've uncovered a plot by the ukrainians to release biological weapons in the country and with nato's coordination if there's a biological or chemical weapon incident or uh or attack inside of ukraine is there any doubt in your mind that 100 percent it would be the russians that would be behind it there is no doubt in my mind senator and it is classic russian uh technique to blame on the other guy what they're planning to do themselves ya lo último es puro rollo pero si confirma la funcional estadounidense de que hay laboratorios de que los rusos pueden obtener la información y que están muy preocupados de que lo obtengan no y que bueno pues están destruyendo evidencia como se está mostrando pero que como la ven y que esto finalmente lo que también serán algunos rusos y no está descabellado evidentemente estaba armando ucrania y eeuu un arma biológica para pues detonarla en rusia en algún momento wow o sea es algo sorprendente esta revelación que también pues deja entrever porque también los rusos invadieron ucrania imagínense uno pensaría que estaban desarrollando armas nucleares y también están haciendo eso pero de manera pues inesperada llega la confirmación de que también están desarrollando armas biológicas en la frontera con rusia bueno amigos eso es todo hasta luego